La presidenta que amaba las armas. Columna de Salud Hernández Mora para Semana. Lo dijo Gustavo Petro ocupanándose de un pasado que debería avergonzarlo. Claudia fue miembro del M-19. Ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México. Clamó con su acostumbrada sobradez y nula solidaridad con las víctimas de su banda. Luego lo desmintió Eber Bustamante, excomandante de dicha organización armada. Afirmó que era una de las mentiras que prodiga su antiguo compañero. Pero no creo que la presidenta Claudia Chimbaún, comunista convencida, le preocupe lo más mínimo esa membresía inventada. Supongo que será otra nostálgica de la Unión Soviética, de su cortina y mano de hierro, al igual que Petro, que lo proclamó en Berlín en junio de 2023. Una ultraizquierdista que obtuvo un rotundo triunfo electoral, no tan arrollador como el del venezolano González que aplastó al tirano, pero amplísimo. Un 60% de votos. Esperemos que luego no lloren. Porque Chimbaún tampoco oculta que, fiel al legado de su mentor, López Obrador, le fascinan los dictadores. Por eso invitó a su toma de posesión al criminal cubano Díaz-Canel, al criminal venezolano Maduro y al criminal ruso Putin. No todos pudieron acudir a su llamada. El capo de Miraflores no se atreve a abandonar su guarida caraqueña, protegida ahora por matones cubanos. Putin no se arriesga a atravesar la Unión Europea, una avería, un aterrizaje de emergencia en el país equivocado y de pronto lo encarcelan. El único dictador que acudió a la cita en avión de Maduro fue el despiadado esbirro de los hermanos Castro. Le rindieron honores y estrecharon su mano teñida de sangre. Y como la señora quiso alinear, la jornada con un magnífico toque populista alardeó de no invitar al rey de España, jefe de un Estado democrático. Chimbaún, que atesora una magnífica formación académica, exigió que, antes de emprender vuelo, pidiera perdón a México por lo sucedido entre 1519 y 1521. Insiste en la facilista fórmula de acusar a extranjeros del siglo pasado de las miserias actuales de su país. Pese a saber que la culpa recae en una larga cadena de pésimos y corruptos gobernantes mexicanos. Quizá alguien debería recordarle que el megaladrón PRI, el PAN, Morena, los carteles de Sinaloa, de Jalisco, la insacidad de corrupción policial, política, judicial y demás gangrenas mexicanas son mero producto casero. España no tiene que pedir perdón por nada de allá y menos aún por lo sucedido hace 500 años. A ver se aprende la presidenta que el raquítico ejército de Cortés que, desembarcó en aquellas tierras, sólo contaba con medio millar de soldados, 16 caballos y tres escopetas. Dos años después habían conquistado el Imperio Mexico. David no hechos solos, Chimbaún debería homenajearlos por tamaña proeza, pero los Chonultecas, Chalcas, Totonacas, Tlaxclartecas y otros pueblos originarios sometidos a la barbarie azteca se unieron al castellano para derrotar a la civilización que sacrificaba a miles de niños y ancillas ante el altar de Uxlopolochi. Les arrancaban el corazón, los decapitaban y alojaban sus cabezas al pie del templo, donde aguardaban los siguientes que serían torturados. ¿Ha suplicado perdón Chimbaún en nombre de los aztecas por su salvajismo? Cuando España abandonó México en 1821 había unos 5,5 millones de habitantes y ahora son unos 130 millones. Dada la evidente diferencia poblacional y teniendo en cuenta que, tras la independencia, pelearon con Francia, con Estados Unidos y libraron sus propias guerras internas, ¿Qué tiene que ver Hernán Cortés y el monarca de entonces Carlos I con la nueva realidad mexicana? Puestos a demandar perdones, ¿no deberían pedírselo a Rosario de gobiernos indolentes, larones, abusivos, criminales algunos que condenaron a la pobreza a 47 millones de mexicanos que solo ven futuro en su vecino norteño? Este jueves Chimbaún reiteró su solicitud a Felipe Sesto. El perdón real manifestó sería enriquecedor para España, además de que al reconocer atrocidades lograrían, siguió su argumento, que no vuelva a ocurrir. Pues conquistar otra vez México, aunque lo pretendiesen alguna bestia tipo Putin, al que López Obrador nunca condenó por invadir Ucrania, se antoja un imposible. En cuanto a la actual sangría humana, dudo que unas palabras reales pudieran detenerla, y no por falta de voluntad del monarca, hombre honesto, respetuoso y entregado a su patria, sino por la incapacidad de los mandatarios mexicanos, principiando por López Obrador. Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el sexenio de Calderón, contabilizaron 121.683 asesinatos. Bajo Peña Nieto subieron a 124.478. Pero el récord absoluto lo batió el ídolo de Chimbaún. Se dispararon unos 35% hasta los 186.380 asesinatos. En lugar de evadir responsabilidades y poner un espejo retrovisor de siglos, la presidenta, como buena científica, debería desechar los discursos populacheros y trabajar con base en un hecho cierta.